Con Dios me grito, con Dios me levanto, conmigo yo calo, conmigo yo canto, yo bato, yo bato, yo bato, yo bato, yo bato. How deep do you reckon we are? Half a kilometer. Half a kilometer. Now we've got the electric wheels out. Half a kilometer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!